este es el viejo hombre y este es el nuevo hombre esto es adán y esto es cristo este hombre es un hombre que está viciado y se expresa en una mente natural pecaminosa la carne no puede ser mejorada la obra del evangelio no es mejorar a este hombre el evangelio lo pone en una cruz o sea lo cruzó este hombre no debe ser restaurado ni reparado ni mejorado este hombre tiene que morir para que la vida de cristo sea manifestada este hombre tiene que estar crucificado las 24 horas del día así que cuando este hombre opera en la carne porque este es carne y la carne no puede ser mejorada lo que hace es que los frutos del espíritu que están en cristo amor gozo paz etcétera etcétera por ejemplo salvación redención el amor no tiene que ser restaurado cuando este hombre está crucificado el amor se pone de manifiesto o sea el amor no puede ser restaurado porque el amor es una sustancia el amor es cristo la salvación no es algo que dios pueda darnos lo que nos dio fue a su hijo y todo lo que está en su hijo está salvo porque la salvación está en él entonces cuando este hombre está crucificado la salvación se pone de manifiesto en la persona de cristo en toda mi vida porque gobierna se expresa entonces cuando este hombre se baja de la cruz hace un desastre ahora mientras este hombre está crucificado se manifiesta este en amor en gozo en paz en benignidad o sea todo lo bueno la bondad está en esta persona que es cristo ahora estas dos naturalezas aunque son opuestas completamente diferentes coexisten así que la vida del hijo de dios convive con las dos naturalezas la adámica y la de cristo entonces si este hombre está crucificado a medida que se exprese en muerte cristo va a ir creciendo a ver menos carne y más cristo manifestamos la naturaleza que más alimentamos cuando alimentamos la carne la carne en nuestra vida crece y lo que no se ve es cristo no se ve entonces no siento el gozo el amor la bondad no siento no siento no siento porque la medida de cristo en mi vida es muy pequeña y la cantidad de carne que hay en mi vida y en mis decisiones se está expresando una manera espantosa y cristo que vino completo no necesita ser reparado ni arreglado ni mejorado porque cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es el bien supremo y no puede ser mejorado así que lo que necesitamos es que éste esté crucificado por lo tanto el abordaje sobre la manifestación de la vida y lo que mucha gente considera la restauración del gozo del amor de la paz es redireccionar corregir poner a esta persona en la cruz para que la vida de cristo se manifieste en su plenitud en nosotros y cuanto más tiempo estamos crucificados mayor medida de cristo mayor conocimiento mayor expresión de su sustancia todo lo que cristo es se pone de manifiesto en nuestra vida